Al reanudar la sesión extraordinaria, los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral destacaron la gran afluencia de votantes en 150.585 casillas electorales que se reportaban como instaladas en todo el país. Sobre las casillas especiales, una vez más vuelve a ser uno de los temas llamativos del inicio de la jornada electoral porque se han agotado las boletas incluso en una de las casillas especiales que se instaló muy cerca de este instituto y eso ha dado lugar incluso a bloqueos del tránsito vehicular, como lo hemos visto en las últimas horas. Lo que estamos viendo en efecto es una altísima afluencia de votantes. Estoy siguiendo testimonios de algunos funcionarios de casilla, en casillas ordinarias, donde nos dicen que hacia las 2 de la tarde ya habían recibido más del 50% de la afluencia del listado nominal. Es decir, hay casillas donde están votando ya cerca de 400 personas. Es una muy buena noticia. Se esperaba que al reanudarse la sesión por la noche, se daría el informe en general sobre la jornada electoral y se fijaría otro receso para que aproximadamente a las 23 horas se den a conocer las tendencias de la preferencia electoral a través del conteo rápido. Con información de Elizabeth Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.